Hola amigos, espero que les guste el vídeo y díganme qué le falta el vídeo. Hoy en esta tarde me encontré a un veterano, pero era el lado contrario y era de clasificatoria. Quise matarlo para presumir, pero era muy pro y entonces ganaron y quise que fuera mi amigo. Parece que tenemos a un chico rudo. Hay destinos peores que la muerte.